Me dice que ella fuma, me dice que le andró el lilofenga, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma, me dice que le andró el lilofenga, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata, que fuma y se arrebata, y la gata abajo como pa' los tiempos el guata, se hace la fina pero una sata, ey, y ella me pilla con la culaca. Hace culo pa' bien amaril, después de lo juan mil, el día suena en un solo carril, yo no voy a parar, yo voy a seguir, la pesta con la river, para que se culo a matir, peso abajo que lo voy a romper, soy un simple hombre que le rompe a la mujer, si pillo la ardulla también se lo voy a meter, y después que yo le meto, único que le voy pa' meter. Se besa con la amiga para mi pata, ella que ve que se trata, una amigadita que de lata, ella quiere que me mata. Le gusta fumar y quemar de la mata, y a rebatarse pa' ponerse sata, no le gusta bajarse la amiga, no voy a por ella, si lo pone a fumar yo sé que de una te llevaba. No le gusta la garaca, le gusta el pepe, si me ve quemando quiere que yo le disipe, se pone freaky y le da con hacer beque, yo soy un bellaco a que mi colecho juegue. Yo lo que quiero es una gata, para darle guata, y bajo guagua guata, que se arrebate y que se ponga bellata, para darle guata, y bajo guagua guata. Me dice que ella fuma, me pide que le dole y lo prenda, me gusta arrebate, si. Y yo que estoy bien puesto pa' ella, me dice que ella fuma, me pide que le dole y lo prenda, me gusta levantarse. Y yo que estoy bien puesto pa' ella, está bien rica y me dijo que se anima si yo prendo, es que yo no dice que le estoy metiendo. Y ya pruebas a la ubicación, de camino pa' romperme tu naendo. Si se lo doblo, te pongo su dedo viendo, cansada de la recta y del trabajo, la borrezo yo llego y prendo, y siempre nos ponemos contentos. Wow. Aprovechamo' el tiempo, y si ya es la difícil se está haciendo, yendo La loira le saliva, deben de la sativa, que le puede hacer dos cachases, después la defensiva, la vaya que la diva, man. Vale, huevo-vamo' a echar y se quede comenzar. Tendiendo fuego, la pista de nuevo DJ Alex No DJ, ¿oíste?